Al dar a conocer los datos de desarrollo económico en la capital, Laila Villasuso, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, destacó que de septiembre a la fecha se abrieron 73 nuevas empresas mediante el SARE, Sistema de Apertura Rápido de Empresas. De septiembre a la fecha se han aperturado 73 nuevas empresas a través del SARE, que es el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, con una inversión promedio de 7 millones 455 mil pesos y un promedio de inversión por empresa de 102 mil 123 mil punto 28 pesos, en donde el giro de negocio con mayor apertura son las tienditas de abarrotes y el 98% de las empresas aperturadas corresponden a microempresas y nuevos emprendimientos de negocio en la capital y en las 22 comunidades del municipio. También resaltó que mediante las jornadas itinerantes del empleo que cada viernes se colocan en el patio de la Presidencia Municipal, el resultado indica que 83 personas ya fueron reclutadas y cuentan con contratos firmados en las empresas que han ofertado espacios. Asimismo, dentro del programa de jornadas municipales itinerantes del empleo que cada viernes estamos teniendo en el patio central de la Presidencia Municipal de Zacatecas, que arrancamos hace apenas un mes, tenemos como resultado 86 personas reclutadas ya con contratos firmados en las siguientes empresas, Sodisa, Johnson Electric, Nagakura y Lía. Con respecto a la generación de fuentes de empleo, se realizó también el 25 de noviembre del 2021 la primera Feria Municipal del Empleo en esta Casa de Cultura Municipal con la oferta de 1.500 plazas y asimismo participamos junto con Gobierno del Estado a través del Servicio Estatal y Nacional del Empleo en la Feria Nacional para la Inclusión Laboral de las Mujeres en el mes de marzo de este año, en el domo de la feria, en donde se ofertaron 560 plazas a nivel local, regional, nacional y con movilidad del empleo internacional a Estados Unidos, Canadá y Alemania. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.